La intención de Pintor es que la Diputación se haga cargo de la adecuación y habilitación de las instalaciones del edificio municipal que albergaba el antiguo Museo Municipal de Algeciras, la Casa de los Guardeses en la Villa Smith, para convertirlo junto al colectivo Unión Fotográfica de Cultura y Arte UFCA y desde el Ayuntamiento de Algeciras en este centro para el desarrollo y fomento de una programación cultural y docente al amparo de la fotografía. La dirigente popular ha recordado que en el auge el esplendor artístico y la universidad de la fotografía contemporánea está representada por UFCA, que cuenta con 40 años de recorrido artístico por este arte de Algeciras, con un reconocido prestigio avalado por la proyección mediática internacional que ha alcanzado dicha asociación cultural y siempre en estrecha colaboración y complicidad con el Ayuntamiento de Algeciras desde su mutuo compromiso adquirido. En ese sentido, el pasado 8 de diciembre del año pasado, la Junta de Gobierno local aprobaba el convenio suscrito con UFCA para el depósito de sus fondos en un espacio habilitado para tal fin en el archivo municipal ubicado en la primera planta del Centro Documental José Lescano. Sin embargo, pintor apunta a la necesidad de proseguir con la difusión de la fotografía, su disfrute cultural, su estudio, su exposición y su práctica en un lugar diseñado y acondicionado específicamente para ello. En esta aspiración nace la idea de crear el Centro de Fotografía Contemporánea de Algeciras, que se convertiría en el único organismo con estas características en la provincia de Cádiz, el segundo de Andalucía después del Centro Andaluz de Fotografía de Almería.